Música Hermanos, hermanas, una paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Afiliación Divina. Hoy jueves tenemos, hermanos, hermanas, nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Jueves Eucarístico. El jueves nos recuerda siempre la institución de la Santa Eucaristía, el misterio que salva a la humanidad. La Eucaristía actualiza, celebra la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Con este misterio, hermanos, hermanas, Dios salva a la humanidad. Dios se redime a la humanidad. Dios libera a la humanidad de todo aquello que la aliena y le impide llegar a la plenitud de su realización, la afiliación divina, el ser hijo, hija del Eterno Padre. Hermanos, hermanas, aprovechemos esta visita de Jesús. Jesús en tu hogar para bendecirte. Jesús en tu hogar para llenarte de luz, de paz, de amor, de bendición, de fortaleza, de alegría. Que la presencia de Jesús en tu hogar aleje todo aquello que es tiniebla, que es pecado, egoísmo, violencia. Que la presencia de Jesús en tu hogar limpie tu hogar, limpia el corazón de cada miembro de tu familia, de todo aquello que no sea de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, jueves, continuamos con el Salmo 38, el verso 6. Salmo 38, verso 6. Dice el salmista, Tengo la espalda tomida de fiebre, mis llagas son hedor y putridez, todo por mi insensatez. Mis llagas son hedor y putridez, todo por mi insensatez. Ya habíamos comentado, hermanos y hermanas, que el salmista relaciona su situación existencial de dolor, de sufrimiento, de angustia, de agobio por los pecados que él ha cometido. Y nuevamente confirma esta creencia, esto que él experimenta. mis pecados han provocado mi situación de dolor, de sufrimiento y de angustia. Todo por mi insensatez. Recuerdo, hermanos y hermanas, que en el evangelio de Marcos, Jesús menciona doce pecados que brotan del corazón del hombre y el último que menciona es precisamente la insensatez. ¿Quién es una persona insensata, una persona irreflexiva que actúa sin reflexionar y ofende a los demás? Actúa sin juicio y hace daño a los demás. Eso es la insensatez, actuar sin el uso correcto de la libertad, de la razón, de la reflexión, de la prudencia y se ofende a los demás. Y claro, hermanos y hermanas, la peor insensatez es aquella que hace daño a los demás. Uno puede cometer un error, ¿verdad? A sí mismo. Pero esa insensatez que hace daño a los demás recibe un nombre concreto, el pecado. Hermanos y hermanas, utilicemos bien el pensamiento, la razón, la reflexión, utilicemos la prudencia para que todas nuestras decisiones sean sensatas, siguiendo el orden divino. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don de la sabiduría, de la ciencia, de la prudencia, para que nuestro hablar sea sensato, nuestro pensar sea sensato y nuestro actuar sea sensato. Actuar con sensatez es actuar siempre en orden divino. Así nos ilumina hoy la Biblia. Actuemos con sensatez, actuemos con cultura, utilicemos la prudencia, el pensamiento profundo, la reflexión, para ir creciendo en el bien, en la paz y en el amor. Una persona sensata siempre evita el mal, se adhiere al bien, busca la paz y corre tras ella, como leíamos y comentábamos en el Salmo 34, 15. Que el Espíritu Santo nos dé el hermoso don de la sensatez para actuar siempre en orden divino. La Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas, el libro de los libros nos ilumina y nos permite, hermanos, hermanas, actuar siempre correctamente en el orden divino, cumpliendo la voluntad del Eterno Padre. Adoremos a Jesús y hagámoslo con el corazón de su madre, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. El camino, la verdad y la vida, el hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Martín de Porres. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antoquía y San Paco de Barrelón. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Juan Pablo II, San Juan XXIII y San Juan de la Cruz. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, evangelistas. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que envíes tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que envíes tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Amado, M Amado, Amén. 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 Este é o número artista de duque agora. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, protectora del pueblo dominicano, Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.